Bueno, muy contentos, 41 años que cumple la residencia para adultos mayores y ha sido una fiesta besísima, hermosa, con los residentes, con personal que vino de afuera, con conjuntos musicales durante todo el día. Estamos orgullosos, orgullosos que a pesar de la crisis que estamos viviendo y no somos ajenos a ella, hemos vivido un año de mucho trabajo, con mucha intensidad, cosas que se están realizando en el hogar en favor de los residentes, en favor de los adultos mayores. Por ejemplo, Perata, que podemos sintetizar o remarcar, ¿no? No quisiera resaltar, es para resaltar cada una de las áreas. Cada una de las áreas ha apoyado y ha tenido... El hecho de abrir la biblioteca al público ha sido uno de los acontecimientos de este año muy importante para nosotros. Una biblioteca que se llama Julio Cortázar, está abierta al público y invitamos a todos a participar. Las terapistas están haciendo fénulas para aquellos residentes que necesitan una rehabilitación. En kinesiología se ha remozado. Las cuidadoras han hecho cursos de capacitación que después se vuelca, con esa experiencia, se vuelca en el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los residentes. Entonces, podemos decir que ha sido un año muy, pero muy hermoso. Hemos trabajado en el tema de la recuperación de los techos de los baños. Hemos arreglado la terraza, lo que es el frente. Vamos ahora a limpiarlo, más en el verano, porque los tiempos a veces los tienen que acompañar. O sea, podemos estar orgullosos del personal que tenemos y también de los residentes. En lo que tiene que ver con la finalización del año 2019, ¿algún objetivo de sobremanera para cumplir o ya estarían satisfechas? No, lo que estamos preparando es toda la temporada turística, que yo calculo que en octubre empezamos, fin de octubre, con la gente que va a venir de Buenos Aires y de otros lugares. Así que estamos todos preparados. Hemos arreglado las habitaciones para que estén cómodos, con colchones nuevos, camas nuevas que nos han mandado de Buenos Aires. O sea, que estamos orgullosos de poder seguir trabajando y levantando la cabeza y con esperanza de que haya nuevos aires.